Un nuevo conflicto cierne sobre la polémica de la administración municipal que encabeza el panista Eliseo Fernández Montufar en Campeche, pues el dirigente del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata Luis Antonio Checú denuncia que pretende cobrarle impuestos a los artesanos agremiados de esta organización, pese que están asentados en el parque principal que pertenece al gobierno del estado. En conferencia de prensa en el parque principal, Checú dio a conocer que hizo llegar al ayuntamiento de Campeche un oficio para externar su inconformidad en virtud de que se les pretende cobrar un impuesto a los artesanos por vender sus productos en ese lugar. Lo que Fernández Montufar pretende son cobrar 100 pesos por artesano, a pesar de que está debidamente y legalmente fundamentado el reconocimiento del trabajo de los artesanos como parte del patrimonio cultural del estado, y solo por eso debe estar exentos de pago de este impuesto que pretende cobrarles como si fueran vendedores ambulantes. Subrayó que son al menos 25 artesanos mayas que conforman este grupo y que cuentan con el apoyo de las autoridades estatales que les dieron permisos para instalarse en el lugar cuya administración tiene el gobierno del estado, por lo que los impuestos que pretende cobrar el ayuntamiento no tienen fundamento. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.